bienvenidos arianas y arianas mis queridas personitas como están las personas más chulas de internet espero que estén súper bien y bueno aquí empezamos con el signo de aria nos vamos rapidísimo vamos a ver en esta semana con tantos regresos de ex vamos a ver cómo te está yendo a ti con este fin de ciclo pasado astrológicamente en qué mensaje tienen los ángeles para ti el mensaje largo vamos a indagar en todas las respuestas que nos den así es que quédate porque se va a poner bien interesante recuerda que estoy en mi led falcone 8 tick tock facebook y youtube y hago lecturas personalizadas solo por mi inbox de facebook por ahí te pasaré el número de teléfono no hay otra en la que las haga y las hago directamente yo este y nos vamos con el mensaje ahí también hago lecturas gratis en vivo en facebook y en ti bueno en tiktok todavía no pero próximamente así es que sígueme para que ya sea próximamente jeje bueno pues nos vamos con que nos dice que estás indeciso ok mira tú no sabes si aventarte a este ofrecimiento eso es para los que son solteros no sabes inventarte este ofrecimiento porque lo voy a decir por qué por qué esta persona no se ha comunicado bien contigo no te ha dicho todo lo que tiene que decir tiene varias cosas ocultas y eso pues te ha hecho que estés indeciso porque tú sospechas sospechas con el pecho que ahí hay algo que anda mal y así es mi querido aries anda algo mal y te aconsejan hablar cómo son las cosas y que pues preguntes y te digas a ver mira yo así hace así como es sí o no y aquí me dice vamos a ver las características y la personalidad de tu persona especial para los que están buscando pareja y no tienen pareja me dice que tienes muchas ilusiones muchas esperanzas con esta persona mira si tú estás muy ilusionado con esta persona porque esta persona se ve que es una persona que tiene dinero que le va bien que tiene un estatus social y a ti eso es lo que más te llama la atención y ella o él hace a ti si no nada que ver ella es una persona que si le interesa el dinero su prioridad es el dinero y las relaciones para esa persona son negocios una buena relación es un buen negocio que le convenga y si no le conviene no hace una buena relación y yo creo que tú estás huyendo de algo así o sea tú no quieres que te toque algo así pero estás muy ilusionado porque como que aparentemente esta persona no necesita nada de nadie es independiente para aquí para allá va y viene se ve que tiene se ve que gasta se ve que hace lo que quiere con su vida que es feliz y pues como que te creíste todo el flow de las redes sociales mi querido Aries aquí se ve que realmente tiene un interés no romántico hacia ti y tienes que poner mucho ojo con eso no me dice que no puedan tener una relación si no fíjate si eso no te gusta pues es yo ahorita para que ya vayas platicando las cosas si no te interesa pues puedes seguir adelante ¿verdad? claro que sí como de que no para los que ya tienen pareja vamos a ver qué cosas están viviendo vamos a ver qué mensaje ahorita es para los que tienen pareja pero ahorita vamos a ver con los mensajes que nos canalicen los ángeles mira para los que tienen pareja aquí me dicen que estás en una etapa muy bonita de compartir tiempo compartir cosas bonitas hay mucha alegría con ustedes mucha alegría y si tú no estás utilizando positivamente la energía que hay ahorita alrededor de ti en este mes de abril quiere decir que traes algo o sea traes algo encima energéticamente que no te está dejando ver lo bonito que hay ¿sí? porque ahorita tú brillas tienes abundancia tienes mucha suerte tienes mucho mucho pegue mucho imán las personas quieren hablar contigo trabajar contigo y si no está pasando eso traes algo así de sencillo una limpieza bañate con aromas ya sabes bañate con hierbas este baño de sales hay muchas muchas cosas de las que yo recomiendo en mis terapias de limpiezas energéticas limpiezas de casas y feng shui de casas para que tu energía y la de tu casa y tu familia cambie esta es parte de las terapias que yo hago si no lo quieres hacer conmigo igual hazlo donde tú quieras donde tú veas y dependiendo obviamente tu religión pero si es muy importante que tienes que hacer ese cambio si no estás sintiendo la energía que te digo bueno acuérdate que esta es una lectura general y por eso mismo te ofrezco la oportunidad de que puedas tener una lectura personal conmigo ¿sí? personalizada entre tú y yo por medio de mi inbox de la página de Facebook Milet Falcone 8 es la única y pues por ahí te podría contestar te paso mi número y hablaría yo contigo se viene un cambio de muy buena suerte es como que tú le estabas pidiendo al universo un deseo ¿sí? te estaba diciendo ay a mí se me antojaría esto un deseo vamos a poner un ejemplo un carro quiero un carro quiero un carro quiero un carro y en este momento se está materializando ese carro llega una persona y te dice oye ¿qué crees? quiero vender mi carro no me lo compras me lo vas pagando como puedas y tú en lugar de abrirte la oportunidad ay no qué pena ay no qué van a decir y qué tal si no puedo pagar rápido y qué tal si me quitan el trabajo y ya no tengo para pagarlo y qué tal si o sea no te digo que no seas precavido pero aquí me dice que las personas te van a ofrecer ayuda para cumplir tus sueños y tú no estás aceptando la ayuda del universo por medio de las personas no veas a las personas no veas el mensajero ve el mensaje ok recuerda que Dios el Espíritu Santo no va a bajar y te va a dar en la mano lo que tú quieres te va a mandar personas entonces es muy importante también que tú cheques los términos de que te están ayudando qué persona es y todo pero acepta ayuda o si no te gusta esa persona que te ayude pues dile al universo que te gustaría que la ayuda viniera de otra persona o sin interés o sin manipulación tú pídele pídele lo que tú quieras a tus ángeles de hecho ahorita en este momento te estás acompañando el arcángel Jofiel wow qué bonito qué bonito si puedes investigar sobre el arcángel para que veas en todo lo que te está ayudando en este momento no va a durar no es de siempre acuérdate que los arcángeles tienes uno de nacimiento otro que te ayude en circunstancias y algunas personas tienen otro otro o otros dos dependiendo tu misión de vida que estés desarrollando y que tanta protección necesites ok pero entonces ahorita uno de los que te está acompañando por el proceso que estás viviendo es Jofiel Arcángel Jofiel investigalo es el rayo amarillo el rayo dorado es un hermoso 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 arcángel de hecho yo amo ese arcángel no es el arcángel de mi nacimiento este pero lo amo lo amo mucho y bueno vamos a ver qué otro mensajito tiene para ti mi querido Aries Arcángel Jofiel que te quiere dar un mensaje y te dice es momento de que dejes de estarte ilusionando de solo estar pensando que lo quieres y cuando viene a ti huyes te pones el pie te da miedo no quieres recibir la abundancia tienes que dejar lo que ya pasó atrás te si quieres abundancia una dieta absoluta de recuerdos negativos dieta absoluta de cero recuerdos negativos vivir vivir es recordar y si recuerdas puras cosas negativas estás viviendo una vida llena de negatividad no puedo creer lo que están diciendo esto wow que que siento que es bien acertado siento que es muy acertado es importante que pagues que des que regales que repares cualquier obra que tú hayas sentido que haya sido negativa hacia personas cercanas tuyas o lejanas es importante que repares los daños de lo que has hecho por lo intenciones energéticamente y si se puede materialmente si se puede o sea que si no se puede solo energéticamente llega a ti un hombre yo siento que es un hombre puede ser sexo contrario el que tú tienes que tiene toda la potestad para ayudarte para cumplir tu sueño y te va a decir que onda lo cumplimos o que así te va a llegar y te va a decir yo te ayudo hacer eso y ¿y qué crees que me salió? lo mismo que te estoy diciendo hace rato no recibir ayuda ok aquí indecisa indeciso indeciso en recibir ayuda o no aventarte o no qué tal si lo logro o no qué tal si es demasiado para mí qué tal si luego debo el dinero qué tal si no lo puedo pagar mira los grandes millonarios empresarios también tenían miedo de fracasar ¿y qué crees? también fracasaron pero gracias a que fracasaron varios veces aprendieron y una de esas veces le salió bien no creas que por hacer una oración a la primera te toca que te vaya de lujo puede ser que sí pero también hay muchas posibilidades que no es como en el amor si te avientas una relación ya tienes que saber dar por hecho que puede ser que no dure para siempre y no por eso no vas a tener novio no te vas a enamorar no le vas a hablar a nadie no vas a salir con nadie no vas a compartir con nadie obvio que no entonces en un negocio es lo mismo tienes que perder el miedo a fracasarse podría decir a que no salga en ese momento y después ves y lo vuelves a intentar y entre más veces lo intentes más cerquita vas a estar de lograr tu éxito pero esta persona te ayuda tanto y tiene tanta intención de ayudarte a crecer como persona tu estabilidad tu economía que te va a ir muy bien te va a ir muy bien así es que pierde el miedo mi querido Aries que bonito mensaje te traen los arcángeles el día de hoy no hablan tanto este de amor si me están canalizando más bien de tu vida de que tú tienes la intención de hacer algo por ti hacer algo de tu vida dejar huella dejar algo a tu familia tener esa estabilidad que siempre quisiste y aquí te dice que es el momento es el momento estás siendo llamado por tus ángeles estás siendo llamado por Dios te está diciendo estás muy cerca tienes que cuidar tu salud porque sin salud no hay nada cuida tu salud porque sin salud no hay nada de nuevo me recuerdan dieta de cero pensamientos y palabras negativas porque lo que dices se hace y lo que piensas se realiza wow fíjate ni te están diciendo que hagas cosas de tanto sacrificio para lo que te están ofreciendo que te va a ir súper bien no es nada el no pensar negativo o sea obvio que te puede costar trabajo pero me refiero que no es algo de que te pidieron haz mil sentadillas corre 20 kilómetros 20 y en cada de aquí a la parroquia este cámbiate de casa divorciate o sea no te están pidiendo cosas que puedes hacerlas que puedes realizarla y perdóname que me ponga de este punto como de exigiéndote o así pero así siento la energía de los ángeles que te dicen despierta ya 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 vamos venga venga no puede ser que se esté desperdiciando todo lo que sabes todo lo que te dimos todo lo que puedes lograr no puede ser que a estas alturas del partido aún vamos en ceros no es que el otro día es que el otro es que ya olvida a la gente es tu momento es tu película quien quieres que sea el protagonista de tu película fulano sutano mangano mengano la familia o tú vas a ser protagonista de tu película claro es tu película y tú debes de ser el protagonista entonces cualquier cosa que pase es por ti y lo que no pase es por ti eso ese ese mensaje te lo prometo que te lo están mandando los ángeles dirás estás enojada no te lo prometo que no te lo digo con mucho cariño en serio en serio es momento de abrirte y utilizar la ayuda de tus amistades convivir con tu familia con tus amistades ser tú misma otra vez piensa en el éxito no pienses en los fracasos que has tenido piensa Dios se comunica contigo por medio del pensamiento y si tu pensamiento está lleno de sentimientos negativos de presiones y puros recuerdos negativos Dios no quiere estar ahí Él se acerca a ti cuando tú piensas en las cosas bellas bonitas que quieres que van a pasar que has pasado que has vivido y cuando tú piensas en eso dale gracias a Dios métete a esa gratitud métete en esa gratitud wow qué bonito mensaje nos despedimos con esta carta hermosa del sol algunos de ustedes que quieren salir embarazados pueden estar saliendo embarazadas obviamente siento que para el próximo mes se darían cuenta pero me despido con esta carta del sol de que brilles de que encuentres tu luz propia de que dejes de brillar en nombre de otros que dejes de vivir en nombre de otros es momento que seas tú y no te sientas mal siéntete que es tu deber siéntete que es el mandato que te dio Dios es como lo que te pidió Dios de la tienda para que fueras a la tienda es el motivo por el que bajaste a la tierra y no lo estás realizando realízate bendito sea Dios que así sea que así mis mejores deseos para ti mi querido Aries espero te guste si me quieres dar un regalo suscríbete por favor a YouTube a TikTok y a Facebook sígueme comparte este video con todas tus amistades y ese es el mejor regalo que me puedas dar yo de mi parte te mando muchas bendiciones lleno de abundancia que te quites todos esos miedos y que brilles wow sobre todo te está diciendo tienes una habilidad natural de conectarse con seres queridos que ya fallecieron ahí la voy a dejar no te voy a dar mi interpretación quiero que tú lo interpretes que tú veas qué quieres hacer con esto pide la ayuda a tus ángeles pide la ayuda a tus ángeles enhorabuena que Dios te bendiga gracias 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 mua